Reconocidos periodistas de la cadena internacional ESPN aseguran que Carlos Zambrano se vengó duramente de Darío Benedetto, ya que aún no termina la bronca. Incluso tildaron al peruano de Bravo por sus reacciones durante la semana. Durante la más reciente edición del programa deportivo Equipo F de Argentina, Oscar Ruggeri y Daniel Arcusi, dos de los panelistas más top de dicho medio televisivo. Afirmaron que el zaguero bicolor se quedó con la sangre caliente y por más disculpas que recibió se cobró su revancha y le habría metido una chiquita al delantero. Ya pasó la venganza, te lo puedo asegurar. A mí me han dicho que sí ocurrió la venganza porque me dijeron que el otro es Bravo. Afirmó el campeón del mundo en México 86 dando un claro mensaje de que el Kayser aún anda más caliente que los riquísimos emolientes con alfalfa que venden en la avenida Bankai. Por su parte, Arcusi dio algunos detalles más de lo que habría sucedido durante los últimos entrenamientos en el Ceneice. Me contaron que se pidieron disculpas, pero hasta ahora la mecha continúa encendida. Contó el gran amigo de Maradona. Lo que más resalta de estos comentarios difundidos en ESPN Argentina es que dejan bien parado a Carlos Zambrano, a tal punto que lo tildan de Bravo de Bravos. Y que ante una situación como la recientemente vivida con Darío Benedetto, no sea chica por más que se trate de un referente de Boca Juniors y el más querido de la hinchada. Por más disculpas que se hayan pedido ambos protagonistas, distintos periodistas del medio argentino aseguran con total firmeza que aún siguen con la sangre en el ojo. Y ante cualquier evento similar de discusión o no entendimiento, podrían agarrarse peor que los luchadores de la WWE. Lo cierto también es que este tipo de actitudes o venganzas, como lo llaman en el programa Equipo F, no ayudan a que la estadía del Kaiser sea la mejor posible, ya que lo podría seguir pintando como un jugador problemático. Peor aún cuando su vínculo contractual vence a fin de año, y no se sabe cuál será su destino en la temporada 2023. Para nadie es novedad que Zambrano siempre se ha caracterizado por ser un jugador calentón. Y aunque algunos sí aprueban las broncas en los vestuarios, lo concreto es que no debería permitirse volver a ser sancionado, si es que aún quiere seguir vistiendo la gloriosa camiseta del cuadro Ceneyce. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece correcta la actitud de Carlos Zambrano en querer seguir vengándose de Darío Benedetto? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.